¡Eh! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Escape. Gracias por estar ahí. Hoy es un día genial y tenemos una hora completita para pasarla junto a ti. Y bueno, si eres fan de Bob Esponja, lo tenemos de vuelta en el cine. Claro que sí. Vamos a ver a continuación cómo hicieron la película. Tuvieron que crear una nueva técnica de cámaras submarinas porque Bob vive bajo el agua. ¡Claro! Vamos a conocer a las voces originales y te vamos a contar cómo hicieron esta divertida película. Bob Esponja, héroe fuera del agua. ¿Quién quiere cangreburguer? En el 2004, la esponja amarilla más famosa de la pantalla chica hizo su salto al cine. Y hoy, después de 11 años, mueve con otra disparatada aventura junto a sus inseparables amigos. ¡Patricio! Para quienes no lo saben, Bob Esponja fue creado por el biólogo marino y animador Stephen Heidenberg, quien dibujó una esponja amarilla y cuadrada que tiene como mejor amigo a una estrella de mar. Su jefe es un cangrejo y su compañero de trabajo un calamar. Tiene como mascota un caracol que maúlla y la amiga que siempre lo defiende es una ardilla que baja hasta el fondo del mar provista de un casco. La serie animada fue estrenada en 1999 a través de Nickelodeon, ganando rápidamente gran popularidad básicamente por las características de cada personaje, su optimismo y, sobre todo, su buen humor. Hace unos días estaba esperando para viajar y decían que había una tormenta de nieve. Los vuelos estaban cancelando y decían que era un viaje peligroso. Pero luego me dije a mí mismo, ¿por qué no usamos la filosofía de Bob Esponja? ¿Todo estará bien? ¿Es solo un poco de nieve? ¿Qué podría salir mal? Funciona, ¿verdad? Funciona y me gusta que Bob Esponja y Patricio siempre sean personas felices. Felices y positivos. Creo que es una forma sabia para tomar decisiones usar el método de Bob Esponja. Y no trates de controlar cosas que no puedes controlar. Es el clima, es más grande que tú. No puedes hacer nada al respecto. Creo que ese es uno de los mayores encantos del show y que la gente aprecia mucho. El espíritu animado de los personajes. En esta nueva aventura, Bob y compañía tendrán que enfrentarse al pirata Barbaburger, quien roba de fondo de bikini una hoja que además de contener la receta secreta de las Kanger Burgers, también es la última hoja de un libro mágico que convierte en realidad todo lo que escriben en él. Sin pensarlo dos veces, Bob y sus amigos deciden subir a la superficie para recuperar la receta robada, por lo cual tendrán que emplear superpoderes. ¿Qué es esta cosa diapólica? Muy bien, por fin se cumplió mis sueños, soy chapadazo en la playa. Bueno, como Bob Esponja en su nueva película. Chequese detrás de cámara a quien sin escape. Para realizar Bob Esponja, un héroe fuera del agua, su director Paul Teabit tuvo que dividir la realización del film en tres partes básicas. Escenarios reales, animación tradicional para fondo de bikini, y finalmente, animación por computadora para cuando Bob y sus amigos ingresan a nuestra dimensión. En las escenas de acción real, ¿cómo combinaste todas las animaciones con actores reales dentro de escenarios de verdad? Hicimos un montón de planes. Tuvimos que hacer varios storyboards, y luego hicimos tomas rudimentarias de cómo quedaría cada secuencia. E hicimos una edición de eso. Luego el director de acción con actores reales, Mike Mitchell, tomó esta edición y empezó a filmar. Así que sabían dónde iban a estar los personajes en el set. Y Antonio tenía pequeños títeres para ayudarlo en su actuación. Fue una experiencia nueva donde aprendí mucho porque es algo que nunca habíamos hecho. Sí, se ve increíble. La cinta fue filmada a lo largo de 40 días. Toda la acción real se llevó a cabo en la ciudad de Georgia. Y para darle mayor impacto, toda la cinta se trabajó con profundidad, es decir, en tercera dimensión. La idea del 3D es que todo salga de la pantalla, pero esta vez no es así. Tiene mucha profundidad. Sí, una de las cosas que les dije a los encargados del 3D fue, miren, tenemos estos personajes que viven bajo el agua. Así que quiero que la experiencia sea como mirar por la ventana de un submarino o una pecera. No quería que saltaran tantas cosas en tu cara. No encajaba tan bien. Situaciones insospechadas con personajes alojados solo podrían dar como resultado una película de Bob Sponja. Disfruta en familia de esta nueva y disparatada aventura. ¿Hacés lo mejor? Mucho. Gracias. Hey, everybody in Peru, please go see Spongebob movie, Spongebob out of water, in movie theaters, 3D, it's awesome. Don't miss it. That's a lot of Ds. There are three of them. And that's a lot for me. We want you to see it, though. La justicia es muy sabrosa. Debimos elegir un mejor superpoder para ti. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, en 3D. La película de Bob Esponja ya está en los cines. Si hay chicos en la casa o si te encanta la animación, la puedes ver hoy mismo. Y es la primera, es en la historia. Desde que existe Bob Esponja, que va a ser equipo con Placton, alucina. Ah, eso lo vas a ver en la pantalla. Aparte, mezcla acción real, con efectos especiales muy divertidos y toda la onda chévere de Bob Esponja. Hoy también estuvimos en la premier de Nueva York y esto te lo presentamos en un ratito. Mientras tanto, Mila Kunis se casó y se anunció una nueva versión de Piratas del Caribe. Si no te has enterado, estas son las últimas. Mila Kunis tuvo su apogeo durante el 2012 cuando protagonizó a Death. En el 2013, además de ser de las más sexys del mundo, acaparó portadas por salir oficialmente con Ashton Kutcher, el ex de Debbie Moore. Pasó gran parte del 2014 embarazada y casi, casi la perdimos en nuestro radar. Hasta que reapareció hace poquito en el programa de Ellen. ¿Quién a quemarropa le preguntó si se había casado con Ashton en secreto? ¿Qué creen que respondió? Pues ni sí, ni no. Pero como dicen, quien calla, otorga. Un minuto de silencio, por favor. Johnny Depp, muy pronto volverá a lo que mejor sabe hacer. Claro, actuar. Para nada comentaremos sobre sus fracasos en la taquilla últimamente. Pero en este caso, nos referiremos puntualmente a que en dos semanas regresa a ser Jack Sparrow. Así es. La producción de Piratas del Caribe 5 ya está viento en popa en Australia. Y además del buen Johnny, se dice que otro que volverá será Orlando Blue. Lo más taquillero de Disney Animation en los últimos años, sin lugar a dudas, ha sido Frozen. Y si lo sigues en el blog, ya debes estar enteradísimo que la secuela está en camino. Pero antes de eso, y ahorita no más, saldrá el corto titulado Frozen Fever. Donde veremos cómo se sale del control la fiesta de cumpleaños de Anna cuando los poderes de Elsa tengan un inesperado protagonismo. Ya salieron las primeras imágenes y el corto estará disponible con el estreno de La Cenicienta este 12 de marzo. Quienes los deleitan con sus nuevos adelantos son siempre los Minions que alistan el estreno de su película para julio de este año. En esta oportunidad, conocimos a la supervillana Scarlet Overkill, quien será doblada al español nada menos que por Thalía. Entre otras voces con las que contará la cinta, tenemos la de Ricky Martin y Poncho Herrera. Pero decir verdad, nada, nada como las voces de nuestros queridos Minions. Entonces el universo de Frozen continúa y teníamos las últimas, ¿no? Thalía de México va a ser la voz de la mala de los Minions. Acá detrás de cámara, Thalía es la cantante favorita de nuestro productor, pues, ¿sabía o no? Y se pelea con Aldo Pinajo cuando dice, no, Paulina, Thalía, Pauli... Y nuestro director pastor, Ana Gabriel. Y al tenor, Rafael Acarra, dice, llamada Viejos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a continuación con los próximos estrenos? Si tú leíste el libro 50, las sombras de Grey, vamos a ver la película la próxima semana, así como Whiplash y más películas nominadas. ¿Lo vemos? Para Alegría de Todas las Féminas, uno de los films más esperados de este año llega a nuestra cartelera. Hablamos de la adaptación cinematográfica del libro erótico que ha encabezado las listas de bestsellers en todo el mundo, 50 sombras de Grey. Una tímida e inocente estudiante de literatura busca entrevistar a uno de los más ricos empresarios del momento, Christian Grey. Sin embargo, al encontrarse ante un hombre tan atractivo y seductor y apabullada por su carisma, Anastasia caerá rendida a los pies del millonario galán. Así, un mundo completamente nuevo de posibilidades se abrirá ante sus ojos, y la joven no tendrá escapatoria ante este juego de seducción, poder y deseo. Una historia sobre los límites, la confianza y el erotismo, batizada por la inocencia femenina de la joven y las poco convencionales costumbres sexuales de Grey. Las candidatas al Oscar siguen llegando a nuestra cartelera. Y ahora es el turno de Whiplash, la cual llega con cinco nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Edición. La cinta cuenta la historia de un joven y ambicioso músico que se esfuerza por triunfar en el elitista conservatorio de música en el que estudia, para llegar a lo más alto de su carrera musical como baterista de jazz. Así, llegará hasta el conjunto de jazz del conservatorio, que es dirigido por un profesor conocido por sus rigurosos métodos de enseñanza. De este modo, la pasión del talentoso muchacho por alcanzar la perfección se convertirá en obsesión, al mismo tiempo que su despiadado profesor lo lleva al límite de su capacidad y salud mental. Más próximos estrenos en www.cinescape.com.p, que tenemos la lista completita de las películas en cartelera y las que están por llegar. El Chato Abarraza debuta en el cine. Conversamos con él y nos habla de su película El Pequeño Seductor. Después de la pausa en Cinescape. Es difícil, pero a la vez también es fácil, porque uno ya nace con ese don que Dios te dio. Comenzamos la fiesta hoy con Ashton Kutcher, una de las celebridades más populares de Hollywood. En la actualidad, quien cumple 37 años. El lunes 9, el actor británico Tom Hiddleston, conocido por interpretar a Loki en las películas de Marvel, festeja 34 años. El martes 10, la joven actriz Chloe Grace Moritz, toda una revelación desde su papel en Hit Girl en la película Kick-Ass, llega a los 18. El miércoles 11, Taylor Rodner cumple 23 años y Jennifer Aniston festeja sus 46 años. El viernes 13, el cantante de pop británico Robbie Williams, uno de los artistas con más álbumes vendidos en todo el mundo, llega a los 41. Ahí estaban los cumpleaños de la semana, ¿no? Todos los famosillos celebrando su día y toda esa información la encuentras en tu Agenda Sin Escape. Llega el Día de los Enamorados y si no tienes regalo para tu flaca, tu flaco, para tu gordito, para tu peor es nada, para tu media naranja, para tu media sandía. Bueno, regálale su Agenda Sin Escape, un regalazo. Y te cuento, como ya quedan pocas, tienes que buscarla porque ha volado la agenda y tengo que agradecerle a toda la gente, de verdad, muchísimas gracias por haber preferido la Agenda Sin Escape. Pero hemos bajado el precio ya para el saldito que queda, 24 soles 90. Búscala en librerías y en Cinemark y puede ser un bonito regalo para el día de San Valentín. El Chato Barraza, un cómico que todos adoramos, un actorazo además, súper, súper reconocido y divertido. Tiene una larga carrera en televisión y en teatro, pero debuta en el cine. Conversamos con él para su película El Pequeño Sedutor. Ahí va. Déjame hacer lo mío, porque este pequeño tiene que tener a su pequeño. Estamos en el Hotel Four Points de Miraflores y qué gustazo tener, no solamente es un comediante que todos queremos, respetamos, sino que es una leyenda viviente. Yo estoy tomando té porque el doctor me ha prohibido. Aguántame. Bueno, entonces cuéntame un poquito la línea de la historia. ¿Es este viudo? Es la primera comedia pícara que se hace aquí en el Perú. Gracias a Wilfredo Cifuentes, todos los compañeros nos hemos unido, hemos puesto el hombro para, aparte de sortear también la cuestión económica. Tú vas a recuperar toda tu prestancia, tu habilidad. Acá, tacto, tacto, señor. Aparte de con gente con la que has trabajado durante años, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Javier Santagadel, Gordo Casareto, Lucecita, representando a Colombia. Con sus dos piernazas. Uy, olvídate, no lo vas a decir a mí. Oye, mi gata mató a tu perro. Una gata matando a un perro y a mi perro que es pitbull, es que mi gata es hidráulica. ¿Cómo has manejado esa onda de contener un poco el humor, hacerlo por pedacitos, por partes, todo eso? Bueno, es difícil, pero a la vez también es fácil porque uno ya nace con ese don que Dios te dio. Ha salido una película linda, linda, porque no solamente tiene jocosidad, sino también tiene un poquito de drama, melodrama, canciones, cantos, bailes, imitaciones. Esta yo te salgo. Esas piernas te matarían. Me hace acordar un poco esta onda, como dice, de cine pícaro también, la época de oro de Porcelio Olmedo, lo que hizo Franchel hace poco, ¿no? Esa es un poco la onda de... Esa es la onda que ha querido hacer y que lo ha logrado Wilfredo. Es un reto que él me lo hizo y lo he pasado pues con 20. Claro. Por Dios, porque no hemos repetido las escenas, muy raro. Se repetía la escena solamente por culpa de insectos. Algo técnico, algo así, ¿no? Sí. Lo metían las moscas. Eso, las moscas. Yo le agradezco a él infinitamente porque me dio la potestad también de dirigir. Escénicamente hablando, me dijo, haz lo que quiera, dirige todo. ¿Podemos salir más tarde? No creo que a mi enamorada le gusten. ¿Qué pasa? ¡No, mamá! ¿Por qué crees que el cine se demoró un poco en llegar a tu carrera? A mí me dijeron mil veces para filmar una película. Y yo para, pues, jugando cachito, siriando, filmé un cortometraje para Venezuela que se llamó El Ángel, que hice tres personajes cuando tenía yo 19, 20 años. Me regalaron un, en ese tiempo, BH, creo que era, Betamax. Y la pusimos, bueno, en la casa de unos patas. Y a la final de todo el mundo se quedó dormido y nos chorrearon la película. ¿De qué año esa película? Uy, hermano, cuando los gorilas se afeintaban con Track 2. Ah, dos, todavía hay cinco. Por Dios. Y ha vuelto la energía en mí, o sea, la chispa. Salud, hermano, que estoy muy cargilloso. Estamos de los sentimentales. Bueno, si quieren ver el producto final, invito a toda la gente que hoy mismo sábado corra al cine a ver El Pequeño Seductor. No se olviden, amigos, El Pequeño Seductor, siempre en cartelera. Y sobre todo, Lima, Perú, que es lo máximo. Mi Perú lindo. Que Dios lo bendiga. Salud, Chato. Felicitaciones. Ya no, ya, bueno. No, me tienes té, té. Te quiero, whisky. Roquelita, espera la señal. El Pequeño Seductor. Un gustazo tener al Chato Barraza en Cinescape. Y bueno, chévere, su primera película ya está en los cines. Así que es una comedia pícara que puedes ver hoy mismo. Es veranito, la estamos pasando genial, pero nada más chévere que llevarte una cámara que rinda todo el verano. Imagínate, estas cámaras Lumis de Panasonic la puedes meter a la piscina, al mar. Con el agua salada no le pasa nada. La arena no le hace absolutamente nada. Si estás montando bicicletas, que el cuatrimoto, si se te cae la cámara, fresh, porque es totalmente con el chasis reforzado. Puedes hacer videos debajo del agua. Puedes hacer videitos en Full HD. Es súper rendidora, ideal para este verano. Así que a todos los que están disfrutando ya de la playita, la piscina y las actividades fuera de casa, cómprate tu Lumis de Panasonic TS25 y la Otis TS5. Ya están disponibles. Mira, ha hecho ahora, se chequea. ¡No pasa nada! Está ahí fresh la cámara, así que... ¡No, no, no! Tranquila. Ahí está. Chévere. Así que busca tu Lumis de Panasonic. Vamos a hablar a continuación de una película que tiene nueve nominaciones al Oscar. Se llama Birdman. Y bueno, tiene un elenco bastante... Michael Keaton, está Emma Stone. Y el director es mexicano. Chequea. Es la sensación de la presente temporada de premios y hoy por hoy, una de las grandes favoritas a llevarse el Oscar 2015 a Mejor Película. Así que vamos a meternos de lleno en el peculiar universo de Birdman, un aplaudido largometraje que no es precisamente de superhéroes. ¡Oh, Dios mío! Dirigida por el reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu, realizador de recordados films como Amores Perros, 21 Gramos y Babel, esta comedia de humor negro nos cuenta la historia de Regan Thomas. Un actor fracasado que años atrás fue famoso por encarnar al taquillero superhéroe llamado Birdman y que ahora lucha contra su ego para recuperar a su familia y darle un nuevo impulso a su carrera, dirigiendo una obra de Broadway. Así que la cinta se centra en los desastrosos eventos previos a la noche del estreno de la obra, en los que Regan, además de imaginar la voz de Birdman, quien lo critica, lo atormenta y lo hace alucinar todo tipo de hazañas sobrehumanas, tendrá que lidiar con su conflictiva hija, con un reconocido actor que se toma demasiado en serio su trabajo y con una crítica de teatro que amenaza con arruinar el montaje. Por supuesto, la elección de Michael Keaton como protagonista del film no fue al azar, ya que Keaton alcanzó su máximo pico de popularidad a finales de los 80 e inicio de los 90, cuando se puso el traje de Batman, por lo que guarda mucha similitud con el actor que interpreta a Birdman. Además, junto a él, podremos disfrutar del enorme talento de Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts y Zach Galifianakis, entre otros competentes intérpretes que aquí dan vida a los más neuróticos personajes. Es así que Birdman ha sido casi unánimemente aclamada por la crítica gracias a su poderosa historia, su ambicioso nivel técnico y las sobresalientes actuaciones de Keaton y Norton, que ya le han valido al primero un globo de oro a mejor actor de comer. Asimismo, luego de imponerse en importantes premiaciones como la del SAC y la del Sindicato de Productores de Estados Unidos, la cinta de González y Marritu se perfila como la gran favorita de la próxima entrega del Oscar, para la cual ha cosechado nada menos que nueve nominaciones que incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal y Mejor Actor y Actriz de Reparto. Como ves, Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia es una película imprescindible para todo amante del cine, el teatro y de las historias bien contadas. Así que no te pierdas los alucinantes delirios de este hombre pájaro que ya te esperan en Pantalla Grande. Una propuesta muy interesante de González Iñárritu, tenemos a Michael Keaton, Emma Stone y además muestra un poquito cómo es el lado de la fama, medio oscuro, ¿no? Cuando un actor cae en decadencia tiene bastante humor negro y está en carrera en la temporada de premios Birdman. Bruno, te acuerdas de esta sorpresa. A ver, querido Bruno, eso es por todas las veces que nos llevaste al cine y no pusimos ni para la entrada ni la canchita, hasta el ballet parking te lo pusiste tú, tus amigos de Cinescape. Gracias, muchacheta. Gracias, chévere. A ver, es un ramo pilce. Vamos a abrirlo, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahora... ¡Eso! ¡Qué chévere! Se hicieron una. Siempre hay un motivo para regalarle un ramo pilce a tu pata, ¿sí o no? Así es, así es. Lo máximo. Así que mira, este es un... Lo puedes encontrar en cualquier Rosatel y es pilce en Callao el sabor de la verdadera amistad. Para celebrar la amistad. Eso, así que puedes mandárselo a cualquiera de tus patas, búscalo en todo Rosatel y recuerda que tomar bebidas alcohólicas, eso es malo para la salud. Así que tranquilo, ¿no? Moderado, ¿no? Bueno, hay una, dos, seis chelitas. Hay que compartirlas, ¿no? Le aviso a la gente, un bichito. Eso, me parece muy bien. Mientras lo organizamos, vamos a hacer una pausa comercial y volvimos con más cienes campeonatos a tu edad antes, ¿no? Ciudad de Nueva York, 11 grados bajo cero y estoy... de frío. Es una cosa increíble. Es la premier de la nueva película de Bob Esponja. Continuamos en Cinescap. Si estás metido en Facebook, como todo el mundo, en la compu, en tu smartphone, en la tablet, busca Cinescap y dale me gusta. En el muro te van a llegar fotos súper exclusivas detrás de cámara o películas que aún no se estrenan. Los pósteres muy chéveres, los trailers, concursos de última hora, la posibilidad que te ganes entradas al cine y mucho más. Dale me gusta y además estamos súper atentos a todas las cosas que nos escribes en el muro porque ahí sacamos ideas para nuevas secuencias o chequeamos qué cosa quieres ver en el programa, así que dale me gusta. ¿Ya le diste? ¡Eso! ¡Chévere! Y bueno, si es lo que conocemos en Internet, a veces por ahí quieres aprender cosas, por ejemplo, de marketing, PowerPoint, tips de fotografía, pero con tanta distracción que hay en Internet, a veces es difícil. Mira, gracias a Movistar tienes la zona del saber, un portal exclusivo donde todos los clientes Movistar podrán encontrar fácilmente lo que necesitan aprender. Es chévere, mira, puedes aprender cosas de Centrum, de Cybertech, de Libner, Flicken, Aula365. No te quedes, llévate a Internet Movistar hoy y haz que tu familia crezca con la zona del saber chévere. Bueno, todos disfrutamos de la película Matrix, ¿no? Nos deslumbraron los efectos especiales. Los hermanos Wachowski tienen toda una onda especial en el mundo del cine y acaban de presentar una nueva película, así que vamos a dar un repaso cuál es la onda chévere de los Wachowski. Este va. ¡Directores! ¡Sí! En su momento se les consideró los grandes revolucionarios del cine de acción y ciencia ficción y ahora estos dos realizadores han regresado con su más reciente superproducción para mostrarnos que quieren seguir haciendo explotar la pantalla grande. Con ustedes, los incomparables hermanos Wachowski. El inquieto dúo de directores, guionistas y productores se dio a conocer al mundo como Andy y Larry Wachowski, hasta que el segundo se convirtió en el primer cineasta importante de Hollywood sin cambiar de género, convirtiéndose en Lana Wachowski. En todo caso, estos hermanos originarios de Chicago debutaron en la pantalla grande en 1996 con la cinta Bound. Un violento thriller criminal de tinta lésbico que les valió cosechar muy buenos comentarios. Algunos años más tarde llegaría el largometraje que les daría fama internacional. Estamos hablando de Matrix, una de las películas de ciencia ficción más influyentes y exitosas de todos los tiempos, la cual popularizó novedosos enfoques en las escenas de acción e innovadores efectos visuales como el conocido tiempo bala. En ese sentido, el logrado acabado técnico de Matrix conseguiría cuatro premios Oscar y serviría de punto de partida para una millonaria franquicia que dio lugar a dos taquilleras secuelas, aunque el final de la trilogía fue considerado por la mayoría de fanáticos y entendidos como confuso y decepcionante. Pasado la fiebre de Matrix, los Wachowski se embarcarían en otros proyectos como Escribir y producir V de Venganza, la provocadora adaptación de la célebre novela gráfica de Alan Wu. Luego, ambos hermanos volverían a las sillas del director con la versión live action del popular anime Meteoro, un caótico y sobrecargado film que no cubrió las expectativas ni del público ni de la crítica. Varios años después se estrenaría Cloud Atlas, el más extenso y ambicioso trabajo fílmico realizado por los Wachowski. Y es que esta fascinante cinta, a través de un destacado elenco, abarca múltiples épocas e historias para mostrarnos las repercusiones que tienen a lo largo de los siglos los actos de cada ser humano. Es así que estos dos amantes de los cómics, las novelas de Tolkien, la animación japonesa y las artes marciales han ido construyendo un particular universo cinematográfico en el que combinan efectos especiales de vanguardia con complejos conceptos filosóficos y religiosos. Y al parecer, su nueva producción no es la excepción a esta regla. Con un colosal presupuesto de 175 millones de dólares y los populares Channing Tatum y Mila Kunis como protagonistas, el destino de Júpiter nos transportará a una alucinante realidad futurista en la que, impactantes sucesos alterarán el equilibrio del cosmos. Así es, el estilo único de los hermanos Wachowski ha regresado por todo lo alto con su más reciente y millonario largometraje. Fanáticos de la acción y la ciencia ficción ya están avisados. Bueno, el nuevo trabajo de los hermanos Wachowski es el destino de Júpiter. Han tenido buenas propuestas audiovisuales, igual a las películas de Matrix, aunque la de Meteoro, ahí no masa. Vamos a ver qué tal irá con esa propuesta que además tiene muy buen elenco. Si quieres ir al cine, te voy a mostrar a continuación... ¿Rojitas? ¿Dónde estás? Ah, estás acá. Te voy a mostrar a continuación los próximos estrenos. Escoge una. ¿Cómo te vas a ir tan lejos, perro? Si no te veía, hermano. Y el género más taquillero en nuestro país llegará a cargo de La Dama de Negro 2, secuela de la cinta del 2012 protagonizada por Daniel Radcliffe. Ya han pasado 40 años desde que el espíritu que habita en una mansión encantada atacase por primera vez. Sin embargo, en plena guerra mundial, una pareja pasará a instalarse en la tenebrosa mansión con un grupo de ocho niños evacuados de Londres. Ahora, su sola presencia hará que la fuerza malévola vuelva en busca de venganza tras tantos años de silencio. Y con dos nominaciones en las categorías de mejor actriz y mejor actriz de reparto, llega una interesante cinta protagonizada por Reese Witherspoon y Laura Dern que mezcla el drama y la aventura en Alma Salvaje. Una mujer que quiere dejar atrás algunos sucesos dolorosos de su vida como superar una pérdida irreparable y desintoxicarse de las drogas que ha consumido durante años, decidirá recorrer una distancia de 1.600 kilómetros a pie por el Pacific Press Trail con el fin de encontrarse a ella misma. Así, descubrirá sus mayores temores y placeres mientras sigue adelante en un viaje que la engloquece, pero también la fortalece. ¿Qué si todas esas cosas que hice eran las cosas que me trajeron aquí? Bueno, tenemos buenas películas de terror, por ejemplo, La Dama de Negro 2, tenemos Alma Salvaje y más listas para llegar a nuestra pantalla la próxima semana. Si tú eres cinéfilo, de hecho siempre es chévere ver los grandes clásicos del cine, pero en pantalla grande. Por ejemplo, eres chivolo. ¿Alguna vez viste una película de Marilyn Monroe en el cine? Ya puedes hacerlo porque tenemos con Falda y a lo Loco una de sus comedias más fascinantes con Jack Lemmon también y también Tony Curtis. Juntos en la pantalla puedes ver Ghost Lab, Sombra del Amor, Los Cazafantasmas, películas clásicas que regresan solo a Cinemark. Averigua todos los horarios, hay preventa y puedes ver cualquiera de estas peliculazas en el cine, en la cadena Cinemark. Los clásicos vuelven a la pantalla grande. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Alfombra Amarilla, Bob Esponja, Héroes Fuera del Agua, estuvimos en Nueva York con los personajes. No te lo pierdas. ¿Sabes qué hacía Marilyn Strip antes de ser famosa? ¿Sabes qué hacía Marilyn Strip antes de ser famosa? A la inquieta Marilyn desde muy joven le gustaba mucho salir delante de cámaras. Evidencia de eso son los videos familiares, por lo que tomó clases de ópera y hasta fue muy buena como mimo. Mientras estudiaba drama en Yale, se puso a escribir y se desempeñó como camarera, al mismo tiempo que participaba en docenas de obras teatrales. Este exceso de trabajo le ocasionó una úlcera muy dolorosa, por lo que pensó dejar la carrera para estudiar Derecho. Y felizmente desistió. Su comprobada calidad como actriz la ha llevado a ser 19 veces nominada a un Oscar de la Academia y a ganarlo en tres oportunidades. Esto es Cinescaping y bien terminemos el mundo del cine en Palma Tech. Ahí está, ya llegó aquí a la pirasco, ahí está listísima. Y bueno, vamos a hablar por ejemplo del CES de Las Vegas, el Internet de las Cosas, que es una tendencia que está llegando. Resident Evil, las selfies con drones y muchas cosas más. En un ratito comienza Tech aquí en América. Y bueno, estuvimos invitados al estreno de la nueva película de Bob Esponja. Se realizó en la ciudad de Nueva York un frío, 11 grados bajo cero, alucina. Y la alfombra fue amarilla y estuvimos ahí con Antonio Banderas y con los actores que ponen la voz en inglés de estos divertidísimos personajes. Desde Nueva York, alfombra amarilla, estreno de Bob Esponja. Algodón de azúcar. Si lo comen, tendrán energía para correr por todo el mundo. ¿Cuándo se les basará el efecto? Ciudad de Nueva York, 11 grados bajo cero y estoy... de frío. Es una cosa increíble. Es la premier de la nueva película de Bob Esponja. Reconta Chapado, Calamardo, Patricio, el señor Plankton, toda la mancha. Van a estar hoy día, bueno, las voces que han hecho esta película tan popular. Alfombra amarilla y los vemos frente a la cámara de Cines Capo. ¡Vamos! 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 Ok, ya empezaron a llegar las estrellas. Vamos a hablar con alguna de las voces en inglés de los personajes que tanto nos gustan de Bob Esponja. Es más, creo que llegó Calamardo, Lucina. Ahorita lo conocemos. ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen, esperen! ¡Un momento, un momento! ¡Por favor! Nice t-shirt. Me gusta el polo. Sí, eso es para todos los fans. Algo que me gusta, como lo comentaste en la entrevista pasada, es el balance entre Bob Esponja, que es un tipo súper feliz como Patricio, y tu personaje. Son la combinación perfecta. Es una combinación maravillosa y la gente me pregunta al respecto, así que ahí me doy cuenta de la situación, porque tienes la inocencia y candidez de Bob Esponja, contrastado con el cinismo y frustración de Calamardo, y luego Patricio es solo estupidez entre ambos. Es una combinación de todo eso, y si añades a Don Cangrejo, que es un capitalista de piedra avaricioso, y todos estos personajes distintos, cada personaje es único en el show. No hay redundancia en absoluto, y todos trabajamos bastante bien. ¡Oh! ¡Ya entendí! Bob Esponja es una sensación mundial, pero cuando tú crecías, ¿recuerdas qué personaje animado te gustaba? Sí, claro, los dibujos eran mi vida cuando era pequeño. Quería ser la voz de algún personaje desde que era niño. Ese era el trabajo que quería y lo tuve. Y de hecho, es tan bueno como creí que sería, y esa es la parte genial. Me encantan Rocky Bullwinkly, los Looney Tunes, Bugs Bunny, el Pato Lucas, todos esos personajes. Popeye el Marino, lo amaba. ¡Aún lo amo! Tengo todo un cuarto de Popeye en mi casa con sus coleccionables. No tengo nada de Bob Esponja, solo de Popeye. Señor Super Duper, acaba con él. ¿Te hubiéramos escogido un mejor superpoder, Patricia? Este es un viaje psicodélico, muy divertido, y me gustaron los giros. Me alegra que te haya gustado la travesía. De cualquier manera, siempre hay cierta cantidad de miedo. Cuando te involucras en algo así, trayendo de vuelta 15 años de historias, de eso en lo que has estado involucrado y amas, solo espero que les guste a los fans. Bob Esponja, veo una luz brillante. ¿Hacés lo mejor? Mucho. Algo que me gusta de este personaje es que, sin importar lo que pase, es positivo. Mira lo bueno en todo y te da esa buena vibra siempre. Sí, creo que es un buen ejemplo que muestra cómo puedes actuar y ser cuidadoso, protector. Él es generalmente un tipo bueno, ama su trabajo en el crustáceo cascarudo, volteando hamburguesas. ¿A quién le gustaría hacer eso? ¿A quién le gustaría hacer eso? Excepto a un niño. Un niño podría ver ese trabajo y decir que es el mejor trabajo que podría tener. Señor, ¿cómo estás? Estamos bien vivos todavía con frío pero felices de que comience la película. El gorrito fantástico. Gracias. Creo que usas uno de los autos o vehículos más fascinantes del cine últimamente. Va en el agua, en la tierra, se convierte en restaurant. ¿Qué tal era en la filmación? ¿Qué tan práctico era? ¿O todo fue por computadora? No, no, no. El barco era real. Se lo conducían desde dentro con un sistema para poder ver. Llevaban un sistema de computadora con una cámara por delante y además se iba a bastante velocidad. Sí, sí. No, en algún momento yo tenía que ir atado. No me permitían ir encima del barco y después borraban los cables que allí iban porque podría ser teóricamente peligroso porque el punto de gravedad lo tenía muy alto y en una curva o algo pues podía volcar. Entonces, yo no sé si era peor que me ataran. Yo lo que quería era estar desatado por si había que saltar y largarse de allí. Felicitaciones por el Goya, felicitaciones por la película y un gusto verte como siempre Antonio. Un abrazo a mis amigos peruanos, a los que visité hace relativamente poco y a los que quiero visitar muy pronto. Listo. Disfruta la premia. Gracias Antonio. Muy bien, este fue el estreno de la nueva película de Bob Esponja en Sin Escape. Un éxito a mi brother Antonio. Después me dicen chato a mí. Increíble. Bueno, pese al frío, estuvimos ahí en Nueva York. Fue muy divertido y la próxima semana tenemos una entrevista ya en estudio con Antonio Banderas, que es el malo de la película. Bueno, el malo divertido porque se quiere robar la receta de las cangreburgers, alucina. ¡Eso es la próxima semana! ¿Quieres ir al cine hoy día? Te voy a mostrar la lista completa de las películas que hay para ver. Pero espérame un ratito que venimos con eso después de la pausa. ¡No te vayas! Esto es Sin Escape. El calor no se detiene. Y para estas noches veraniegas, el mejor plan es refugiarte en una sala de cine. ¿Qué vemos hoy? Seguimos en Sin Escape. El 22 de febrero es la entrega del Oscar. Obviamente estaremos ahí, pero hay muchas películas que ya están nominadas y que puedes empezar a ver desde ahorita, antes de la ceremonia. También hay películas para los chicos de la casa, películas de terror, películas para todos los gustos. Escoge una. Nos vemos en el cine. ¡No te vayas! El calor no se detiene. Y para estas noches veraniegas, el mejor plan es refugiarte en una sala de cine. ¿Qué vemos hoy? Uno de los personajes infantiles más populares de las últimas décadas tiene nueva película. Sí, apúntate a ver Bob Esponja, un héroe fuera del agua, donde nuestro amarillo personaje, junto a su mancha, saltarán a nuestra dimensión y se convertirán en superhéroes para recobrar una receta robada. Mientras tanto, Channing Tatum está por partida doble en nuestra cartelera. Primero, junto a Mila Kunis en El destino de Júpiter, donde tendrá que protegerla, pues ella tiene la misma composición genética que la reina del universo. Y también, en las cinco veces nominada al Oscar, Foxcatcher, donde interpretará a un medallista olímpico de la lucha libre con una tentadora propuesta. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Hablando de los Oscars, la que está buenísima y de las favoritas con nominaciones en nueve categorías es Berman o La inesperada virtud de la ignorancia. Cinta con mucho humor negro en la que un icónico actor pasa a las de Caín para montar una obra en Broadway, mientras lucha contra su ego e intenta recuperar a su familia y su carrera. Mientras que el popular Miguelito Barraza no cree en nadie y, a pesar de su viudez, está dispuesto a convertirse nuevamente en todo un pequeño seductor. El siempre camaleónico Johnny Depp está de vuelta con Mordecai, donde será un excéntrico comerciante de arte que quiere encontrar una codiciada pintura que tiene la contraseña para acceder a una millonaria cuenta nazi. Por su parte, Liam Neeson sigue repartiendo golpes, balas y escapándose de la ley en Búsqueda Implacable 3, pues quieren que responda por la muerte de su esposa, pero para variar, la policía está en la calle, porque los culpables son otros y andan recontra sueltos. Si eres de gusto o súper exigentes, no puedes dejar pasar el código enigma con la fenomenal actuación de Benedict Cumberbatch, que es uno de los fuertes candidatos para alzarse como mejor actor este año. Tampoco dejes pasar la cinta dirigida por Angelina Jolie Inquebrantable, que cuenta la dramática historia de un atleta olímpico que terminó de prisionero de guerra por años. Y finalmente, Franco Tirador, de Clint Eastwood, ha sido otra de las pediditas por los cinemeros que sufren con las complicadas decisiones que toma el personaje de Bradley Cooper en el campo de batalla. El terror se mantiene una semana más con La Cripta, que sigue horrorizando a los asistentes que se topan con las terribles experiencias de un grupo de muchachos al interior de un convento. Y si quieres llevar a los más chiquitines, apúntense todos a ver la alemana El Séptimo Enanito, donde el último pequeñín pone a dormir a todo su pueblo por equivocación. Bueno, hoy sí que tuvimos demasiadas películas, así que no hay excusa para no escoger una. Averiguar más en nuestra web y nos vemos en el cine. Bye, bye. Ahora solo depende de ti. Vámonos al cine hoy día, que es buenazo. Y antes de irnos, premios para todos ustedes. Mira, de la película 50 sombras de Grey, que se han aliado con Opie y han sacado toda esta línea de esmaltes para las chicas. Deberían ser todos grises, porque son 50 sombras. Pero hay dos rojitos, porque según Erika, que es fan del libro, es del cuarto rojo. Y los demás son, mira, hay gris cemento, hay gris fachada de ministerio, hay gris calzoncillo del chato, hay todos los grises que quieran. Y además, de Birdman, viene esa figura de acción que habla, Lucina. Escuchen, escuchen. ¿Ah? ¿Ese ver? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijiste? Ya, pues, vámonos ya. Dicen, ya, hay que acabar. Ahí está, el hombre háparo. Berman. Berman, ah, pero pájaro, Berman. Bueno, si quieres esos premios, sinescapac.com.p. Todos los premios, toda la información en la cartelera, información adicional, súper divertida. Gracias por vernos y empalmamos tech. Hasta la próxima semana. Chau. Es rojita, vámonos, rojita. Tú pues, vámonos, vámonos.